buenos días rezo de laudes oración de la iglesia para el comienzo del día correspondientes al martes 16 de febrero de 2021 sexta semana del tiempo ordinario y segunda del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza invitatorio antífona al señor al dios grande venid adorémosle salmo 23 entrada solemne de dios en su templo las puertas del cielo se abren ante cristo que como hombre sube al cielo san ireneo del señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes él la fundó sobre los mares él la afianzó sobre los ríos quien puede subir al monte del señor quien puede estar en el recinto sacro el hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso ese recibirá la bendición del señor le hará justicia el dios de salvación este es el grupo que busca al señor que viene a tu presencia dios de jacob portones alzad los dinteles que se alcen las antiguas compuertas va a entrar el rey de la gloria ¿quién es ese rey de la gloria? el señor héroe valeroso el señor héroe de la guerra portones alzad los dinteles que se alcen las antiguas compuertas va a entrar el rey de la gloria ¿quién es ese rey de la gloria? el señor dios de los ejércitos él es el rey de la gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén al señor al dios grande venid adorémosle himno porque señor yo te he visto y quiero volverte a ver quiero creer te vi si cuando era niño y en agua me bauticé y limpio de culpa vieja sin velos te pude ver devuélveme aquellas puras transparencias de aire fiel devuélveme aquellas niñas de aquellos ojos de ayer están mis ojos cansados de tanto ver luz sin ver por la oscuridad del mundo voy como un ciego que ve tú que diste vista al ciego y a nicodemo también filtra en mis secas pupilas dos gotas frescas de fe amén antífona envíame señor tu luz y tu verdad salmo 42 deseo del templo yo he venido al mundo como luz san juan hazme justicia o dios defiende mi causa contra gente sin piedad sálvame del hombre traidor y malvado tú eres mi dios y protector porque me rechazas porque voy andando sombrío hostigado por mi enemigo envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo hasta tu morada que yo me acerque al altar de dios al dios de mi alegría que te dé gracias al son de la cítara dios dios mío porque te acongojas alma mía porque te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro dios mío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén envíame señor tu luz y tu verdad antífona protégenos señor todos los días de nuestra vida cántico de isaías angustias de un moribundo y alegría de la curación yo soy el que vive estaba muerto y tengo las llaves de la muerte apocalipsis yo pensé en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo me privan del resto de mis años yo pensé ya no veré más al señor en la tierra de los vivos ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama día y noche me estás acabando sollozo hasta el amanecer me quiebras los huesos como un león día y noche me estás acabando estoy piando como una golondrina gimo como una paloma mis ojos mirando al cielo se consumen señor que me oprimen sal fiador por mí me has curado me has hecho revivir la amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados el abismo no te da gracias ni la muerte te alaba ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa los vivos los vivos son quienes te alaban como yo ahora el padre enseña a sus hijos tu fidelidad sálvame señor y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén protégenos señor todos los días de nuestra vida antífona oh dios tú mereces un himno en sion salmo 64 solemne acción de gracias cuando se habla de sion debe entenderse de la ciudad eterna orígenes oh dios tú mereces un himno en sion y a ti se te cumplen los votos porque tú escucha las súplicas a ti acude todo mortal a causa de sus culpas nuestros delitos nos abruman pero tú los perdonas dichoso el que tú eliges y acercas para que viva en tus atrios que nos saciemos de los bienes de tu casa de los dones sagrados de tu templo con portentos de justicia nos respondes dios salvador nuestro tú esperanza del confín de la tierra y del océano remoto tú que afianza los montes con tu fuerza ceñido de poder tú que reprimes el estruendo del mar el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo tú cuidas de la tierra la riegas y la enriqueces sin medida la acequia de dios va llena de agua prepara los trigales riega los surcos igual a los terrones tu llovizna los deja mullidos bendices sus brotes coronas el año con tus bienes tus carriles resuman abundancia resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh dios tú mereces un himno en sion lectura de la primera carta a los tesalonicenses no viváis hermanos en tinieblas para que el día del señor no os sorprenda como ladrón porque todos sois hijos de la luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas responsorio escucha mi voz señor espero en tu palabra escucha mi voz señor espero en tu palabra me adelanto a la aurora pidiendo auxilio espero en tu palabra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo escucha mi voz señor espero en tu palabra cántico evangélico antífona de la mano de todos los que nos odian sálvanos señor benedictus el mesías y su precursor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de la mano de todos los que nos odian sálvanos señor preces bendigamos a nuestro salvador que con su resurrección ha iluminado el mundo y digámosle suplicantes a señor que caminemos por tu senda señor jesús al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día te ofrecemos señor los deseos y proyectos de nuestra jornada digna de aceptarlos y bendecirlos como primicia de nuestro día concédenos crecer hoy en tu amor a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos ah señor que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres para que todos den gloria al padre que está en los cielos presentamos al señor nuestras intenciones personales en silencio y el de nuestros Gracias. Todo esto, Padre, lo que bien sabes que necesitamos, te pedimos los remedios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oración. Señor Jesucristo, luz verdadera, que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de la salvación, concédenos la abundancia de tu gracia, para que preparemos delante de ti sendas de justicia y de paz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén.